¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Tiempo a partir de ahora y en la próxima media hora aquí en la 8 Mediterráneo para la actualidad de la Iglesia en Valencia. Hoy queremos hablarles de varios asuntos. Uno de ellos, el encuentro diocesano de laicos que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Seminario Mayor de Moncada y que puso de relieve la enorme importancia y la necesidad de que todos los laicos cristianos sigamos dando testimonio a diario de nuestra fe en la vida pública. Pero tenemos preparados además, Ángela, muy buenas, otros asuntos para el programa de hoy. Así es, Eduardo. Además de la jornada de laicos, vamos también a estar conversando sobre este grupo de misioneros que participó en el sínodo de la Amazonía y además contaremos aquí en Plató con la entrevista del creador de una app para niños que pretende acercar a los más chiquitos de casa a la celebración del Adviento. Este contenido y muchos otros más en la edición de Encuentros de hoy. Eduardo, comenzamos. Adelante. Bien, pues entramos ya en materia con ese encuentro diocesano de laicos que tuvo lugar el pasado sábado en el Seminario Mayor Metropolitano del Archidiócesis de Valencia, ubicado en la localidad de Moncada. Participaron 700 personas y fue presidido por el arzobispo de Valencia, al Cardenal Antonio Cañizares. Una ocasión para poner de relieve la importancia que tienen los laicos para la vida de la Iglesia y además, Ángela, un encuentro que sirvió como un anticipo para lo que va a ser el Congreso Nacional de Laicos del próximo año en Madrid. Efectivamente, Eduardo. De esas 700 personas podemos rescatar a jóvenes, adultos, mujeres y hombres de todas las edades que se congregaron allí en el Seminario de Moncada. Nuestro equipo de producción asistió al seminario y ahí tuvo la oportunidad de conversar con estos laicos que participaron y nos cuentan por qué y a qué se debe ese compromiso que tienen con la Iglesia. Veamos la siguiente nota que ha preparado nuestra compañera Marta Almela. Más de 700 personas se reunieron en la Jornada Diocesana de laicos presidida por el Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares. En sus palabras de bienvenida, el arzobispo animó a los jóvenes, educadores y familias a formar parte de la Iglesia porque todos somos necesarios. En la Eucaristía no es posible esa fraternidad que queremos ser en medio del mundo, para que el mundo sea verdaderamente un mundo de hermanos, no un mundo de enemigos. Esa comunidad de comunidades es abierta a todos y para todos, a través del anuncio del testimonio del Evangelio. El encuentro organizado por la Delegación de Apostolados Seglar a través del Consejo Diocesano de laicos se celebró en el Salón de Actos del Seminario de Moncada con la asistencia de los tres obispos auxiliares, Monseñores Esteban Escudero, Javier Salinas y Arturo Ros. La jornada abordó la participación realizada a través de 1.500 encuestas acerca de la realidad y función del laicado en la Iglesia Diocesana. Esta fase diocesana es la preparatoria del Congreso Nacional de laicos que se celebrará en febrero de 2020. Hoy estamos celebrando aquí en el Seminario de la Inmaculada de Moncada una jornada de laicos que no es la culminación de la fase diocesana del Congreso Nacional de laicos que se está preparando para febrero de 2020, porque esta fase diocesana consta de una preparación, de una reflexión, de un cuestionario que se ha preparado desde la Conferencia Episcopal Española, pero también de la jornada que hoy estamos disfrutando. Durante la jornada la delegada de Apostolados Seglar expuso la síntesis de las respuestas recibidas. A continuación todos los participantes, acompañados por miembros del Consejo de laicos y voluntarios, abordaron los cuatro grandes temas que se plantearán en el Congreso Nacional de laicos. El primer anunció el acompañamiento en la vivencia de la fe, los procesos de formación en la fe y la presencia en la vida pública. En la síntesis se ha puesto de manifiesto que hay un excesivo clericalismo por parte no solo de los sacerdotes, sino también de los laicos, que hace falta un trabajo intenso respecto a la espiritualidad, a la vivencia de la oración y de la Eucaristía especialmente. También hay una necesidad de formación, una formación sistemática que nos lleve al encuentro con Jesucristo. Y también un desconocimiento y por lo tanto una necesidad de trabajar y de formarse la doctrina social de la Iglesia, ya que es lo que nos va a permitir que nosotros encontremos cuál es nuestro lugar, tanto en la Iglesia como fuera en nuestro compromiso público. Es cierto que se ha trabajado con mucha libertad a la hora de contestar los cuestionarios y así se ha expuesto en la síntesis. Si bien el documento que vamos a enviar a Madrid y que va a formar parte del Instrumentum Laboris para el Congreso Nacional, va a recoger lo que es el sentir de la mayoría de los laicos en Valencia. Solamente deciros que estamos muy contentos de la respuesta que ha habido por parte de la diócesis para acudir a esta jornada y que no acaba aquí la fase diocesana. La información recabada a través de los cuestionarios también servirá para los trabajos preparatorios del próximo sínodo diocesano. Pues como laico puedo aportar llevar a mis compañeros de clase, a las universidades, pues es la Iglesia. Podemos aportar, dar todo lo que somos con alegría, sin complejos, en los pequeños detalles sacar tu toque. Como laico podemos mostrarnos cómo somos allá donde estemos, en el empleo, en la sociedad, en la universidad, donde sea, mostrarnos cómo somos. Es demostrar que la Iglesia es joven, la Iglesia es feliz, la Iglesia es alegre y que nosotros tenemos ganas de compartir eso con el mundo. Bueno, hablamos de laicos y ahora hablamos de otro tema, de los misioneros que participaron en el sínodo de la Amazonía en octubre pasado. Eduardo, ellos estuvieron también en Valencia hace poquito y tuvimos también esa ocasión para entrevistarlos. Eso es, algunos de ellos que estuvieron participando en Roma, en el sínodo, antes de volver a esas tierras lejanas de la Amazonía, pasaron por Valencia y nos estuvieron participando. Lo que allí se ha tratado en el sínodo y vamos a ver qué es exactamente lo que nos contaron estos misioneros de ese importante sínodo de la Amazonía. Eugenia Lloris es valenciana y religiosa del Verbum Dei. Lleva más de 23 años de misionera en Brasil. Ha participado en la tienda de la Casa Común durante el sínodo de la Amazonía, que tuvo lugar en el Vaticano durante el mes de octubre. Forma parte, junto a otros tres misioneros, de un equipo itinerante de la red eclesial panamazónica y con ellos ha visitado Valencia, donde han ofrecido su testimonio sobre su experiencia en el sínodo. Se trata de Andri Holanda y Usinei Da Silva, nacidos en la Amazonía, y Óscar González, misionero laico de la diócesis de Menorca, que después de estar 17 años en Honduras, se ha incorporado al equipo itinerante en la triple frontera de Brasil, Perú y Bolivia. El equipo misionero ha destacado la difícil realidad en la que viven, comunidades muy distantes, con culturas muy diferentes, a las que sólo pueden visitar tres veces al año y a las que el sacerdote apenas puede ir cada año y medio o dos. Durante el sínodo, el equipo participó en la llamada Tienda de la Casa Común, un espacio ubicado en la iglesia transpontina de la Vía de la Reconciliación, donde se llevaron a cabo diferentes actividades como charlas, seminarios, exposiciones, debates y mesas redondas para dar a conocer la vida y la riqueza de las culturas y saberes amazónicos y manifestar sus preocupaciones, amenazas y dificultades. Nosotros estábamos en lo que se llamaba la Casa Común, un espacio que funcionaba en la iglesia transpontina, pero los dos espacios se interligaban y se comunicaban. Teníamos, en la Casa Común hubo muchos momentos de espiritualidad que estaba a cargo del equipo itinerante todas las mañanas y había también debates, reflexiones, mesas redondas. Los misioneros califican el sínodo como sínodo de la esperanza porque se ha escuchado a quienes viven allí y dan su vida por defender la tierra a los pobres y a los más necesitados. Llevamos unas pancartas con distintos mártires de la Amazonía y llegó un punto en que nosotros no pudimos entrar en la sala sinodal, pero entregamos los símbolos y las pancartas de los mártires a algunos padres sinodales y los mártires entraron. Los cuatro misioneros han ofrecido su testimonio en distintos lugares, centros e instituciones de la diócesis de Valencia. Bien, pues continuamos en encuentros en este sábado 16 de noviembre a sólo unos días de que comience ya el tiempo de Adviento, ese tiempo litúrgico importante que nos funciona como una antesala para la Navidad. De hecho, en la diócesis de Valencia ya se están elaborando distintas iniciativas para que podamos vivir este Adviento como una auténtica preparación a ese tiempo tan importante, tan entrañable que es esa conmemoración del gran acontecimiento del nacimiento de Jesús. Y nosotros aquí en los próximos minutos en Encuentros vamos a hablar de una de esas iniciativas que además es entrañable, pedagógica y también muy bonita, ¿no? Como la propia Navidad. Sí, hubo una de esas iniciativas precisamente en la app que hablamos al principio de este programa, una app de realidad aumentada que ha sido diseñada aquí en Valencia para atraer a niños desde los 3 hasta los 9 años a la celebración del Adviento. Y hoy en Plató contamos con el creador de esta app, tú eres Sento Miquel, quien es además director de Disciple Toys. A ver, Sento, cuéntanos en qué consiste esta app. Angie se llama. Angie, el angelito de Adviento. Pues bueno, verdaderamente es una app que mezcla un librito y un juego. ¿Vale? Entonces, por una parte, el librito conlleva una serie de valores y por otra parte lleva el mismo libro, un código QR que te lleva a un app. Esa app lo que nos permite es buscar por casa un ángel. Angie, el angelito de Adviento. Que nos aparecerá durante toda la época de Adviento por cualquier casa, de forma que los niños puedan disfrutar y puedan vivir realmente lo que es el significado del Adviento. ¿Y cómo es esa interacción que puede tener un niño de 3 y 9 años con Angie? ¿Qué es lo que Angie les dice o en qué consiste? Vale. Angie, bueno, primero los niños entre 3 y 9 años, que es para quien va dirigido, tienen que hacer una serie de tareas, un poco para fortalecerles esos valores humanos y de principios, educación, etc. Y si lo han hecho durante a lo largo del día, que es lo que el libro les marca todos los días cosas que tienen que hacer, pues entonces pueden coger a través del móvil, ¿vale? Entrar en la aplicación y buscar el angelito. Si se han portado bien, porque si no se han portado bien, el angelito puede no aparecer, ¿vale? Entonces, una vez lo encuentren, pues entonces el angelito lo que hace es una animación graciosa, alegre, divertida, que bueno, que la verdad es que les sorprende, porque los test que hemos hecho y los niños que lo han hecho les sorprende muchísimo y les encanta y los imitan. ¿Y cómo son las tareas que se le ponen a los niños? Yo estuve leyendo el libro por encima y vi que hablaba sobre ayudar a los padres en casa, hacer los deberes, son valores de amistad, de familia, de amor, ¿qué podemos encontrar? Son valores que son normales, que son humanos y que, bueno, que fortalecen por lo que es el significado del ambiente, que hoy en día tú le preguntas a un niño de tres o entre tres, cuatro años, cinco años, seis años, que hayan tomado la comunión y le preguntas qué es el ambiente y te dicen que la época de las chocolatinas, porque está relacionado la chocolatina del ambiente con el calendario del ambiente con las chocolatinas. Entonces, bueno, lo que pretendemos es que cada día, pues que los niños puedan hacer esa serie de tareas que efectivamente son, como tú has comentado, pues hacer el bien, dar gracias a la gente. Si ves un amigo que está triste o que está enfadado, pues que tú le ayudes a estar mejor. En definitiva, que se comporten siendo también ejemplo para los demás. Un personaje, además, muy simpático, el de Angie, que nos transmite todos esos valores. ¿Cómo ha surgido la iniciativa? ¿Cómo os pusisteis en marcha? ¿Y qué fue lo que suscitó? Que dijierais, bueno, pues nosotros queremos hacer en concreto este proyecto. ¿Qué necesidades detestasteis? En fin, un poco, ¿cómo se originó este proyecto? Sí, pues muy sencillo. Nosotros, como empresa, estamos desarrollando otro juego mucho más complejo espectacular. Y entonces ese juego, igual que Angie, pues mezcla lo que es tradición en cuanto al fondo y vanguardia en cuanto a la tecnología, en cuanto a la forma de hacerlo. ¿Vale? Y entonces, dentro de esa tecnología, de ese juego, pues vimos que el tema de la realidad aumentada y el 3D, pues era muy espectacular. Y dijimos, oye, esto no lo podemos, lo podemos explotar mejor, se puede utilizar de otra forma para que llegue a la gente mejor. Y entonces fue el tema de, se ocurrió lo del tema de Angie, ¿vale? La idea, la idea de estos juegos es que hoy en día, pues lo que buscamos es un poco acercarnos a los niños con otro lenguaje, ¿vale? Con un lenguaje que no les resulte aburrido, que se puedan divertir y que les evangelicemos de una forma que les llegue mejor. Podríamos hablar incluso en términos de nueva evangelización, es decir, transmitir el mensaje de siempre de la Iglesia con el centro puesto sin duda ninguna en Jesús, pero con unos lenguajes, en este caso a través de las nuevas tecnologías de la información que puedan llegar bien. Exacto, con la tecnología que hoy en día tenemos y que es muy buena y que no se conoce, y que a los niños, por la verdad, les atrae muchísimo. Acabas de mencionar que tienes otras iniciativas también y otros proyectos que has desarrollado. Sé que hay uno muy parecido al Trivial, que es de preguntas, quizás por unas ideas más avanzadas, de temas de Iglesia, tradición, de la Biblia. Cuéntanos, ¿qué otros proyectos estás desarrollando en el Disciplet hoy? Sí. Bueno, el juego, como el nombre de la empresa se llama Disciplet, y la verdad es que sí, efectivamente es un juego de Trivial, no porque hayamos copiado la idea, sino porque un juego de preguntas y respuestas al final te lleva a ese tipo de juego. Y sí, efectivamente, es un juego muy bonito de temática católica que incluye la vida de Jesús, distinta temática, que es la vida de Jesús, el Antiguo Testamento, música, mucha cultura, tanto arte como historia, como actualidad. Y luego lleva una cosa muy buena, que es que está mezclado todo ese fondo con la tecnología. Y, por ejemplo, lleva karaoke, la gente va a cantar en el juego, todos. También lleva 3D, también lleva realidad aumentada. Y luego también lleva experimentos, lleva experimentos sencillos que lo pueden hacer en familia, lo pueden hacer en el colegio y que les hace reflexionar sobre valores. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, me acuerdo ahora de una de las cartas, que si tú coges un lápiz y lo partes, pues bueno, el lápiz está roto, prácticamente no tiene uso, pero sin embargo, si coges un sacapuntas y le sacas punta a los cuatro lados del lápiz, de los trozos de los lápices, pues entonces tenemos cuatro puntas que pueden funcionar perfectamente. Entonces, la reflexión de cada de los niños sería, Dios es ese sacapuntas, porque está siempre a nuestro lado intentando que todo lo que tengamos nos haga funcionar bien, ¿no? Y ahora que habla de funcionar, hablemos de aspectos técnicos, para no alejarnos mucho de la app Angie, cómo funciona, cómo lo podemos conseguir, es compatible con modelo Android y en qué dispositivos puede ser utilizado, porque son niños de 3 y 9 años y vemos que cada vez es más común que los más pequeñitos de casa se manejan súper bien con todos estos dispositivos, o sea, tremenda iniciativa. Cuéntanos cómo estos carácteres técnicos que tiene la app Angie. Sí, bueno, la app está hecha tanto, se puede descargar tanto para Android como para ellos, tanto para los móviles que no son Apple como los de Apple. Y bueno, simplemente se la tienen que descargar y ya les aparece, se la guardan en el smartphone o en la tablet o donde sea y ya la tienen ahí. Y una vez aprietan la tablet ya les sale la aplicación para buscar el angelito. Tiene una cosa muy buena la aplicación que aparte de que puedes buscar el angelito, pues cada día tú le tocas la pantalla, una vez ha aparecido el angelito y se guarda. ¿Y se guarda dónde? En el calendario de Adviento. Entonces, en ese calendario se guardan los 37 angelitos que van a salir desde el 1 de diciembre, porque este año de Adviento empieza el 1 de diciembre, hasta el 6 de enero, porque hemos ampliado Adviento y Navidad. ¿Vale? Para que coincida también con la llegada de los Reyes Magos. Bueno, y eso es lo que... Y así funciona la aplicación. Una vez está el calendario lleno, pues a modo de colección, pues los niños ya lo tienen ahí guardado, el angelito para verlo cuando quieren. Que algún día no se han portado bien, no han hecho las tareas, pues el angelito puede no aparecer. ¿Por qué puede no aparecer? Porque los padres tienen la opción de que si el niño, pues bueno, pues está un poco travieso ese día y tal, tienen la opción de entrar en un espacio concreto y bloquear el angelito. Mira, es un elemento pedagógico. Exactamente. Entonces el niño puede decir, ¡ay, no me aparece el angelito! Claro, no te has portado bien, no has hecho las tareas encomendadas y tal. Y dice, pero si verdaderamente te vas a portar bien y tal, no te preocupes que seguro te aparece el angelito. Lo podemos conseguir, por tanto, por internet, bajar la aplicación. También en las librerías, ¿no? Este libro que tenemos aquí en la... Sí, exactamente. El libro, la aplicación se puede bajar... Bueno, el libro se vende tanto en las librerías como en la web, etc. Pero la aplicación es gratuita, ¿vale? Entonces la aplicación se puede descargar tanto por el código QR que lleva el libro en la segunda página, como tecleando en las app Store el nombre del producto, Angie Adviento, y con eso ya la tienen descargada. Bueno, es una iniciativa que está suscitando interés en estos días previos al Adviento y, de hecho, desde nada menos que desde México, el padre Ángel Espinosa de los Monteros, que además es un sacerdote que seguramente muchos espectadores conocerán porque, bueno, hace unos vídeos que se viralizan rápidamente y desde nada menos que México, pues ha querido también mandar al programa Encuentros un mensaje, bueno, pues hablando precisamente de esta app Angie. Vamos a verlo. Queridos amigos, soy el padre Ángel Espinosa de los Monteros. Es un placer para mí darles una noticia hermosísima que me llega desde Valencia, España. Va a salir en estos días un librito para niños de 3 a 9 años que se llama Angie. El Angelito de Adviento. Este librito incorpora tareas a cumplir todos los días para crecer en el verdadero espíritu de la Navidad, desde luego del Adviento, para crecer en valores humanos. Además, viene en imágenes en tercera dimensión y en realidad aumentada por las cuales los niños son felices durante 37 días, del 1 de diciembre al 6 de enero, buscando la aparición de Angie en su casa. Se pueden imaginar ustedes la emoción, la alegría, el fervor de los niños buscando al Angelito que los lleva desde luego a un encuentro más profundo con el niño Jesús. Así que, queridos amigos, a conseguir cuanto antes Angie, el librito del Adviento, para que vivamos todos mejor el Adviento y la Navidad y para que se los sepamos inculcar a los hijos, a su edad, a su nivel y que vivan todo con muchísima ilusión. Dios los bendiga siempre. Entro yo. Bueno, pues el padre Ángel Espinosa de los Monteros, entusiasmado con la APP Angie. Una iniciativa, además, Sento, que tiene detrás un testimonio de fe también, una vivencia de fe, que es un poco la que os ha impulsado a llevar a cabo este proyecto. Además, una experiencia de fe, después de algunos años, un poco de separación o de distanciamiento de la Iglesia. ¿Cómo fue todo? Sí, pues efectivamente. Yo, vamos, hace cerca de 30 años, más o menos, pues sí que iba bastante a la Iglesia y estaba cercano a Dios, pero bueno, pues como sabes, pues es muy fácil alejarte a la mínima si no eres constante en la oración y demás. Y entonces, pues sí, me alejé aproximadamente 30 años, hasta hace dos años aproximadamente, que a través de una amiga que me reencontré, de María Martos, había, acababa de hacer ya el retiro de Maús, y bueno, y fue ya la que me acercó de nuevo otra vez a la Iglesia, a hacer oración, a adoraciones, etcétera. Y bueno, y a partir de ahí empezaron a pasar una serie de cosas, circunstancias, de señales, ¿vale?, muy concretas, en días muy concretos, y demás, que esas señales culminaron con el desarrollo del juego que hemos hablado, de Disciple, que inesperadamente, pues se desarrolla muy rápido, con poco esfuerzo, y fácilmente se consiguen gente que apuesta por el juego, y a partir de ahí, pues bueno, pues todo va evolucionando muy rápido, muy rápido, casi sin obstáculos, hasta que aparece la idea de Angie, ahora aproximadamente hace tres meses, ahora mucho más. Bueno, pues, Sento, felicidades por ese reencuentro. Muchísimas gracias, Eduardo. Que es importante, y felicidades también por este proyecto tan bonito, tan simpático, tan entreñable, y que deseamos, desde luego, que sea todo un éxito en este Adviento, que estamos a punto ya de comenzar. Ya está a puntito, y lo tienen que tener, porque el angelito va a empezar el día 1 de diciembre, y el día 6 de enero desaparece. Eso es, hay que correr a por él. Muchas gracias, Sento, y hasta la próxima. Eduardo, gracias, Frácila. Muchas gracias. Bueno, y tenemos el tiempo justo para volar rápidamente hasta la redacción de Parábola. Claro que sí, allí en la redacción de Parábola se encuentra nuestra compañera Belén Nava, que nos cuenta los principales contenidos de la edición del periódico de esta semana, este diario, este periódico, que es editado por el Arzobispado de Valencia. Belén, buenos días. Buenos días, laicos comprometidos con la misión de la Iglesia. Ellos son los protagonistas de esta semana la portada de Parábola, que en páginas interiores realiza una pormenorizada crónica de lo que fue la jornada de laicos que se celebró en Moncada el pasado sábado. Más de 700 personas se dieron cita en el seminario para analizar los retos que tienen ante sí los laicos y cuál debe ser su misión dentro de la Iglesia. Además, sirvió como preparación al Congreso Nacional, que se celebrará en febrero de 2020 en Madrid. Y este domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres y aquí en Parábola nos hemos preguntado ¿qué hacen nuestros jóvenes ante los más desfavorecidos? Con ellos, con los jóvenes de la diócesis, conocemos su labor con inmigrantes saharianos, con los sin hogar que pasan las noches en las calles o con familias en riesgo de exclusión social a los que escuchan, ayudan y, ante todo, les ofrecen un rayo de esperanza. Y conocemos también la labor de las hermanas de la doctrina cristiana aquí en la diócesis. 138 años sirviendo en la pastoral y encargándose de la formación tanto espiritual como académica de niños y de jóvenes. Esto es todo esta semana. Pueden tener más información de Parábola en www.parabola.org o a través de nuestras redes sociales. Nos vemos. Muchas gracias, Belén. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Recuerden que a través de nuestra cuenta de YouTube de Archivalencia pueden encontrar este programa y todos los que realizamos cada sábado y también recuerden seguirnos a través de la cuenta de Twitter, Eduardo. Así es, y volvemos la semana que viene con un contenido especial también porque está a punto de ser proclamada la tercera basílica en toda la archidiócesis de Valencia. Se trata de la Iglesia del Sagrado Corazón, más conocida como la Iglesia de la Compaña, que está situada muy cerquita de La Lonja. Bien, de todo eso hablamos ya la semana que viene. Hasta entonces les deseamos que pasen una feliz semana. Hasta luego.